Ella es menor, el mortal, y lo que están haciendo es un pecado mortal Ella se quedó sin poder agarrarnos, si al novio lo agarraron De mucho más que dos mileros están golpeando todo el tiempo No vuelven, no vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un fondo azul Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris Que nos han golpeado todo el tiempo, nos vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo ¡Mamá, mamá! Estoy oyéndome, soy como una luz alejándose Desde el fondo no pude ver, los consensos de alejándose Miren, no están golpeando todo el tiempo, nos vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.